... ... Bueno, si os dais cuenta, hemos congregado... ...a los delegados de personal y miembros del comité de empresa... ...de nueve colegios, que son los nueve colegios concertados... ...que existe en la ciudad, he venido mínimo un representante... ...de cada centro, porque como sabéis... ...el mes de marzo es el mes de la escolarización... ...en este mes de marzo, instamos a todas las familias... ...con niños nacidos en 2019, que tienen que hacer... ...el proceso de escolarización de su hijo... ...que ahora cumple los tres años, evidentemente salimos a la calle... ...porque nuestros colegios, creemos y estamos convencidos de ello... ...dan una oferta educativa amplia, diversa... ...porque realmente a ser nueve centros, cada uno tiene un ideario... ...un plan de centro, hay desde cooperativas de enseñanza... ...es decir, centros de iniciativa social, fundaciones... ...instituciones religiosas, diocesanos... ...por lo tanto, una amplia gama de oferta educativa... ...para elegir lo mejor para los niños, para elegir la educación... ...donde quieren, se desarrolle los niños desde los tres años... ...también estamos, el mensaje que estamos transmitiendo... ...es la libertad de elección de centro por parte de la familia... ...y de alguna forma también lo que queremos es... ...que si hay, hay plazas también, primero de eso y bachilleratos... ...hay la oferta de bachilleratos en Linares... ...hay tanto bachilleratos concertados... ...como bachilleratos privados... ...insistimos de alguna forma en un incumplimiento ovario... ...del gobierno andaluz... ...el que se prometía como gobierno del cambio... ...realmente a los profesionales de la enseñanza concertada... ...nos ha defraudado, nos ha decepcionado... ...uno de sus acuerdos... ...del gobierno... ...entre el Partido Popular y Ciudadanos... ...era la implantación en todos los centros... ...del bachillerato concertado... ...como sabéis en Linares tenemos dos centros... ...que aún no han conseguido la concertación de bachillerato... ...y eso estaba en el acuerdo del gobierno en el punto 72... ...además, seguimos sin ningún tipo de avance... ...en mejoras salariales ni laborales... ...las promesas no se están cumpliendo... ...seguimos con los viejos sistemas... ...con la marginación por parte de la consejería... ...de los profesionales de la concertada... ...y lógicamente las ponemos de manifiesto aquí y ahora... ...en cuanto a los nacidos... ...para que os tengáis un poco la idea... ...pues estamos en unas cifras parecidas al año pasado... ...es decir, este año... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...estamos en 444 nacidos en Linares... ...y se ofertan 610 plazas... ...por lo tanto hay muchas más... ...plazas que la demanda supuestamente... ...por lo tanto, le decimos a todos los padres... ...que sin ningún problema van a tener plazas... ...en el colegio que ellos libremente elijan... ...porque como repito, hay 610 plazas... ...de tres años... ...y los nacidos son 444... ...que son los que ahora se escolarizan... ...pues de gracia, esperemos... ...y vamos a insistir en ello... ...que no se cierre ninguna unidad... ...es decir, que aunque un centro... ...esté por debajo de la ratio establecida... ...que este año está en Linares... ...en 16,5 alumnos por aula... ...no se puede cerrar ninguna unidad... ...tenemos que mantener... ...todas las unidades... ...y más en un pueblo como Linares... ...que necesita del máximo apoyo educativo... ...del máximo apoyo... ...para que la sociedad salga adelante... ...y creemos que la educación... ...es uno de los baluartes fundamentales... ...para el desarrollo de una ciudad". ...de tres años... ...a teşekkür ederim... ... Wakil Gianzini...